Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Capacitación Ponzoñosos Colombia. Esperamos que se encuentren bien ustedes y sus familias con toda la temporada de oleada invernal y con la temporada de huracán que acaba de pasar y que estamos viviendo muchas situaciones especiales en el país. Para la noche de hoy tenemos un tema supremamente importante, un súper invitado. El tema está relacionado con identificación de serpientes de importancia médica en Colombia. Les habla Diana Pava, médico magíster en toxicología, una persona supremamente activa y pues estamos con todo el equipo de docentes que algunos pueden conectarse hoy, otros no debido a actividades de docencia, clases y algunas consultas. Pero queremos darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Estaba programado con Francisco, sin embargo presenta limitaciones por tiempo, pero tenemos un invitado súper especial que es Juan Pablo Hurtado Gómez. Él es biólogo de la Universidad de Antioquia, tiene una maestría en taxonomía en la Universidad de Sao Paulo, Brasil y actualmente cursa un doctorado en ciencias en Alemania. También tiene una experiencia de más de tres años con el equipo del Instituto Nacional de Salud. De hecho, Juan Pablo estuvo muy atento con el tema de lonomia y siempre que pienso en lonomia pienso Juan Pablo. Ha sido un trabajo muy bonito el que se realizó y para el día de hoy vamos a hablar de identificación. Entonces, Juan Pablo, bienvenido. Este es tu espacio. Muchas personas pueden dejar las preguntas a lo largo del chat y Luis Fernando nos va a ayudar con las preguntas al final de la sesión. Entonces, bienvenidos y esto es un tema supremamente importante, accidente o físico en incremento en oleada de Bernal. Adelante, Juan Pablo, para que te puedas presentar y puedas saludar e iniciar con la sesión. Listo. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por la invitación. Como ya Diana les dijo, yo les voy a hablar sobre identificación de serpientes venenosas. Esto es importante porque es el primer paso para dar un tratamiento adecuado a un paciente que sufre un accidente o un envenenamiento por serpiente, ¿cierto? Es importante saber con quién tuvo el accidente para saber si se le aplica un tratamiento o qué tratamiento aplicarle, ya que me imagino que todos saben por las charlas anteriores que hay antiveneno específico que es para víboras y para corales. Entonces, la idea también es dar unas herramientas para que con algunas características principalmente morfológicas se puedan identificar la gente causante del accidente. Entonces, ya para empezar, pues como en la mayoría de las charlas que hablan sobre diversidad, se dice que Colombia es un país megadiverso y para serpientes, Colombia no se queda atrás, ¿cierto? En total, para el mundo, se conocen alrededor de 3.700 especies de serpientes, de las cuales 700 son consideradas venenosas o de importancia médica, lo que corresponde a un 19% a nivel global. Sin embargo, para Colombia tenemos alrededor de 300 especies, de las cuales alrededor de 49, 50 son consideradas de importancia médica que pueden causar envenenamientos que ponen en riesgo la salud y la vida de las personas, lo que corresponde al 16%, que es un porcentaje relativamente bajo que rompe la concepción general de que todas las serpientes generan un peligro y que todas las serpientes son venenosas, ¿cierto? Entonces, dentro de las categorías taxonómicas, ya hablando de las familias, dentro de las serpientes colombianas, encontramos alrededor de 9 o 10 familias, dependiendo de la clasificación que se siga, en este esquema que les estoy mostrando, es un esquema de 9 familias, donde tenemos que la mayor diversidad es de una familia que se llama colúbride, que tiene alrededor del 73% de las especies y que incluye todas las cazadoras, las tierreras y la mayoría de las falsas corales que tenemos en el país, como lo son estas dos serpientes muy bonitas y coloridas que tenemos, que estoy señalando acá. Ya luego, en diversidad o en número de especies, le sigue la familia lápide, que son las corales y la familia viperides, que son las víboras, que son serpientes, que son de importancia médica y que causan en envenenamientos que pueden llegar a ser graves. Y ya después, con una cantidad de especies menor, se encuentran las boas y otros grupos más pequeños de serpientes, pequeños en número, dentro de las que se encuentran algunas serpientes que sí son muy pequeñas en tamaño, algunas no llegan a medir 10 centímetros los adultos y viven enterradas y además, en general, son muy raras y muy difíciles de encontrar en el campo. Entonces, como ya les mencioné, tenemos que las corales de la familia lápide y las víboras de la familia viperides son de las que nos vamos a enfocar hoy en cómo identificar esas dos familias, porque son las que pueden causarnos envenenamientos que ponen en riesgo la vida de las personas, ¿cierto? Entonces, están las dos familias de las que ya hemos hablado. Entonces, en cuanto a víboras, que son como las de mayor importancia, se podría decir porque causan, se podría, tal vez el 85, 90 por ciento de los accidentes o los envenenamientos severos que ocurren en el país son causados por estas, por este grupo de serpientes. Entonces, en el país tenemos 19 especies agrupadas en seis géneros. Entonces, está el género Botryekis, como es la cabeza de candado, el género Botryekis, como es la cabeza de candado, el género Botryekis, como esta que está acá, que le dicen zapa, el género Botryekis, que son las más comunes y con mayor riqueza, que incluye la mapaná, la que le dice mapaná, barba amarilla, mariposa, x24, le tienen muchos nombres. Luego está el género Crotalus, que son las serpientes de Cascabel, luego está el género Laquesis, que es el verrugoso, que aquí en esta diapositiva no tengo una foto. Y finalmente está el género Portidium, que les dicen Patoco o Panoco, ¿cierto? Estas se encuentran en todo el país, desde el nivel del mar, o sea, desde los bosques del Pacífico, del Magdalena Medio, de la llanura amazónica, desde los llanos, hasta la parte alta de los Andes, en algunas regiones, hasta los 3200 metros sobre el nivel del mar, como por ejemplo en Villa María Caldas, que por ejemplo esta cabeza de candado se puede encontrar a 3200 metros, o por ejemplo esta fibra del género Botrykofias, en la región de Cundinamarca y Boyacá, se puede encontrar hasta los 2700 metros del nivel del mar. Luego, en cuanto a las corales, es un grupo mucho más diverso, pero solamente tenemos un género, ¿cierto? Que es el género Micrurus, entonces incluye alrededor de 30 especies, los cuales más adelante vamos a ver, son clasificados en cuatro grupos, basados principalmente en su patrón de coloración, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unas que solamente tienen un anillo negro entre los rojos, o esta, como esta, que es la coral rabo de ají, que tiene básicamente solo anillos negros y blancos o amarillos, y las corales de triadas, ¿cierto? Se encuentran también en todo el país y están también desde el nivel del mar hasta los 2400 metros del nivel del mar, siendo la región con mayor diversidad la Amazonía seguida no cerca por el Pacífico, ¿cierto? En la Amazonía se encuentran alrededor de 17 especies, mientras que en el Pacífico alrededor de 8 especies. Entonces, listo, entonces ya para entrar a saber cómo identificarlas, vamos a hablar de algunas características, no solo de la morfología, sino también como algunas generalidades que nos ayudan a identificarlas, ¿cierto? Por ejemplo, la probabilidad de encuentro de las víboras es muy alta, ¿cierto? Mientras que para uno encontrarse una coral es muy difícil, por ejemplo, yo he estado en campo muchas veces, mucho tiempo y solamente me he encontrado alrededor de 4 o 5 corales, mientras que si me puedo contar las víboras que me he encontrado, podría decir que me he encontrado 20, 30 víboras, ¿cierto? O sea, por cada coral que uno se encuentra ya se ha encontrado por lo menos 10 o 15 mapanás, son muy abundantes y son muy comunes en algunas regiones, más algunas especies que otras, ¿cierto? Son de comportamiento como agresivo en general, las víboras tienden a reaccionar rápido, cuando se sienten intimidadas, tienden a ser de tamaño grande, ¿cierto? Algunas, como el verrugoso, pueden llegar a medir 4 metros y algunas, por ejemplo, como las patocos, rara vez exceden los 60, 80 centímetros de longitud, eso hablando exclusivamente de los adultos. Su contextura, es decir, como su forma del cuerpo es generalmente gruesa y normalmente tienen colores opacos como café, verde, negro o amarillo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí esta mapaná que vemos en esta foto, tiene como puros colores cafés y colores pasteles. Tiene una apertura de la boca de 180 grados, o sea que pueden alcanzar a morder básicamente sobre cualquier superficie. Tiene una dentición solenoglifa sobre la que vamos a hablar un poco más adelante y como ya les mencioné, están estos 6 géneros para el país, ¿cierto? Entonces, ¿cómo identificamos las víboras de las que se les parecen, ¿cierto? Los viperios de las otras serpientes que pueden ser muy parecidas y con las que nos podemos confundir. Entonces, la primera característica y tal vez la más importante para identificarlas es la foseta termorreceptora que está señalada aquí en rojo, ¿cierto? Esa foseta es un orificio adicional que ellas tienen que se encuentra entre la narina, que está acá, y el ojo. Y esa foseta es una de las razones por la que en muchos lugares las llaman cuatro narices. Esa es una foseta que les ayuda a sentir el calor y les permite ubicar su presa o ubicar lugares que no sean muy cálidos o muy fríos para no morirse de calor o de frío, ¿cierto? Buscar lugares que tienen temperaturas óptimas. Entonces, esta característica es única en las víboras y solo la vamos a encontrar en ellas. Mientras que tenemos aquí algunas cazadoras similares, y que la gente muchas veces las confunde, que no tienen esa foseta, ¿cierto? Como pueden ver aquí en estos dos ejemplos. Entonces, otra de las características que no es una regla es que tienen una pupila elíptica, es decir, una pupila como de gato. Todas las víboras tienen una pupila de gato, pero no todas las cazadoras tienen una pupila redonda, ¿cierto? Entonces, dentro de las cazadoras uno puede encontrar cazadoras que tienen una pupila redonda y una pupila elíptica. Entonces, ¿esto cómo puede servir? Entonces, si usted solamente le puede ver la pupila elíptica, entonces, ¿qué dice uno? Bueno, ya es sospechosa, ¿cierto? Puede ser cazadora, o puede ser boa, o puede ser víbora, ¿cierto? En cambio, si usted ve una pupila redonda, puede estar seguro que no es una víbora. Otra característica que tienen las víboras es que las escamas de la cabeza son muy pequeñas y tienen una apariencia rugosa. Entonces, como pueden ver acá, se ven unas escamas pequeñas y numerosas y con apariencia rugosa, mientras que en estas cazadoras, como pueden ver, tienen escamas grandes y lisas. Entonces, en esta, aquí, podemos ver otra vez que las escamas de la cabeza en la parte dorsal de esta patoco son escamas pequeñas y de apariencia rugosa u opaca, mientras que en esta cazadora, las escamas son grandes y brillantes, ¿cierto? Las escamas del cuerpo en las víboras también son pequeñas y de apariencia rugosa, mientras que en la mayoría de las cazadoras son, tienden a ser lisas y brillantes, aunque hay muchas que tienen, las tienen también opacas. Y entonces aquí funciona más o menos de la misma manera que es, si tienes camas opacas, digamos que puede ser sospechosa de que es víbora, pero si tienes camas lisas, ya sabemos que no es una víbora, ¿cierto? Otra característica que funciona relativamente bien es la forma de la cabeza y del hocico, ¿cierto? La cabeza de las víboras tiende a ser de forma triangular, bien ancha atrás y bien puntuda adelante, mientras que las de muchas cazadoras tiende a ser como con formas anguladas o el hocico cuadrado, como en esta cazadora de acá, ¿cierto? Aquí tenemos, no hay que comparar solo con cazadoras, sino que también podemos comparar con las boas. Aquí a este lado derecho tenemos las boas y de este lado tenemos de nuevo el apatoco. Entonces las boas también pueden tener escamas muy pequeñas en la cabeza, pero como pueden ver son escamas que son lisas, igual que las escamas del cuerpo. Y también pueden tener una pupila elíptica, ¿cierto? Pero digamos que se puede ver las escamas lisas y que ellas no tienen ese único orificio, esa foseta termoreceptora, ¿para qué? Esa única foseta termoreceptora que solo la tienen las víboras. Entonces aquí normalmente se hace un ejercicio de quién es quién, ¿cierto? Sin embargo, en esta dinámica de estas charlas virtuales es difícil hacerlo y que haya como una participación. Entonces aquí del lado izquierdo tenemos una falsa mapaná, que es una serpiente no tan común, pero no tan rara y que normalmente es confundida con una mapaná. Entonces aquí la víbora verdadera es esta de acá. Se le puede ver su cabeza triangular, se le pueden ver las escamas rugosas, la pupila elíptica, la foseta termoreceptora y los colores opacos. Esta cazadora también tiene colores opacos, tiene un patrón muy parecido a los de esta mapaná o equis, ¿cierto? Que sea así como unos rombos, pero cuando usted le ve la cabeza no se le ve una foseta termoreceptora. Tiene una pupila elíptica muy grande, pupila redonda muy grande, que parece en ojos de una muñeca, ¿cierto? Y las escamas de la cabeza son grandes. Entonces ahí ya es que uno logra saber que no es una víbora venenosa. En esta diapositiva, normalmente, en estas fotos, la idea es engañar un poco, ¿cierto? Esas son dos falsas mapanás. Les dicen falsas mapanás porque digamos que tienen de nuevo esos rombos, esas manchas sobre un fondo, manchas oscuras sobre un fondo café más claro. Entonces, por ejemplo, en esta que está a la izquierda, se ven las escamas grandes. Si alcanzan a ver, se ve una pupila redonda, aunque se le pueden ver unas escamas rugosas y no tiene una foseta termoreceptora. Y en esta de la derecha, que es tal vez una de las serpientes más comunes en las zonas cálidas, principalmente del país, a pesar que tiene una pupila elíptica, no tiene una foseta termoreceptora, tiene las escamas grandes y brillantes, que quiere decir que tiene las escamas lisas. Aquí tenemos dos serpientes que les dicen mapaná. Esta de aquí de la izquierda le dice mapaná de agua. Y esta de acá es una mapaná común, o barba amarilla, cuatro narices. Entonces, evidentemente, esta serpiente sí es venenosa. Se le ve aquí la foseta termoreceptora. Las escamas se le ven con una apariencia rugosa. Mientras esta de acá, que es una mapaná de agua, tiene unas escamas grandes, pero no tiene una foseta termoreceptora y tiene una pupila redonda. Entonces, esta de aquí de la izquierda es una mapaná falsa, mientras que la de aquí de la derecha es una mapaná o una víbora verdadera. Aquí tenemos, aquí a la derecha, tenemos de nuevo la misma serpiente que vimos de las primeras de quién es quién, la que tenía, estaba sacando la lengua, que se parece mucho a una mapaná verdadera, si ustedes les ven el patrón, todo eso, pero como pueden ver acá de nuevo, tiene un ojo grande, una pupila redonda, y ya aquí de lado se ve mucho mejor que no tiene una foseta termoreceptora entre la narina y el ojo, ¿cierto? Y acá tenemos una serpiente verde, brillante, que tiene las escamas grandes y unos ojos muy grandes también, y una pupila redonda, evidentemente no es una serpiente venenosa. Hay una característica que se encuentra en algunos libros, en muchos libros, y es el tamaño de la cola, que dicen que las víboras tienen, las serpientes venenosas, las víboras y las corales, tienen una cola corta y roma, mientras que las cazadoras tienen una cola larga. Y esta característica no es tan útil porque hay algunas víboras y algunas corales que sí tienen la cola muy corta, pero hay otras que no tanto, ¿cierto? Por ejemplo, hay algunas corales que tienen una cola relativamente larga y puntuda, mientras que otras las tienen corta y roma, entonces no es una característica que sea útil para identificarla. Aquí en esta diapositiva tenemos una víbora cabeza de candado, un poco robusta. Aquí se le alcanza a notar que tiene la foseta termoreceptora, tiene las escamas pequeñas y rugosas, la pupila elíptica, y a este lado tenemos una pelo de gato, barba amarilla o una mapanada de los llanos, que aquí de entrada se le ve la foseta termoreceptora, la pupila elíptica y las escamas. Entonces ahora vamos a pasar a las corales, que es un mundo un poco más colorido que el de las víboras. Entonces, de nuevo, para hablar de algunas generalidades, entonces, como ya habíamos dicho, comparado con las víboras tienen una frecuencia de encuentro baja, son muy poco agresivas, son serpientes que básicamente para morder hay que molestarlas mucho, o hay que pisarlas, y en algunas ocasiones casi que meterle la mano a la boca, ellas tienen sus mecanismos de defensa casi siempre son huir o esconderse, esconder la cabeza antes que tirar a morder. Tirar a morder es una de las últimas cosas que ellas hacen. No tienden a ser serpientes muy grandes, son, miden entre 40 centímetros y un metro sesenta, pero pues serpientes de un metro sesenta son muy raros, solo se alcanzan en algunas pocas especies. Son de contextura delgada, son unos cuerpos finos, al igual que su cabeza, comparada, por ejemplo, con las víboras y otras cazadoras. La cabeza es muy pequeña y en forma de bala, como vamos a ver a continuación. Normalmente tienen colores vivos, como, y que incluyen negro, rojo o naranja, y blanco o amarillo. Esto quiere decir que tiene, normalmente todas las corales tienen, tienen negro, tienen un color vivo que sería rojo o naranja, y tienen un color claro que sería blanco o amarillo. Entonces tienen una apertura de la boca de aproximadamente 30 grados, puede ser un poco más, y es por esto que es difícil que ellas muerdan, no alcanzan muchas veces a abrir la boca para morder. Y también es por esto mismo, que esa capacidad de no abrir mucho la boca, que los pacientes mordidos por corales tienden a decir que la coral se les quedó pegada, porque alcanzan a morder de alguna forma y ya luego no son capaces de abrir su boca para soltar. Entonces por eso es que la gente, casi siempre que tiene un accidente por una coral, dice que la serpiente se les quedó pegada y les toca dejarla. Y tiene una dentición proteroglifa, que es un diente pequeño en la parte anterior de la máxila, pero de eso vamos a hablar más adelante. Entonces esta familia, que es la familia de lápide, en Colombia tiene otro representante, que es la serpiente marina, que más adelante les voy a mostrar una foto. Solamente habita en las regiones del Pacífico y el encuentro con ella es muy raro y hasta donde tengo entendido, tal vez haya uno o dos casos registrados en todo el país, en todos los años que tenemos, ¿cierto? Entre los años que hay registro. Entonces digamos que no se considera importancia médica, igual que las corales, digamos que terrestres, no son agresivas y no causan muchos accidentes. Entonces vamos a empezar con algunas características de las escamas y de las formas de la cabeza y los ojos. Entonces, las corales en general, aquí a la derecha es una coral verdadera y aquí a la izquierda es una falsa coral, tienen un ojo pequeño, ¿cierto? Y de hecho ni se alcanza a distinguir, tienen una pupila redonda o elíptica. Mientras que las falsas corales tienen un ojo grande y saltón. Es lo más normal es que tengan uno grande y saltón. Esto es una cosa un poco más difícil de ver, pero las corales verdaderas no tienen una escama que se llama una escama l'oreal que se encuentra entre la escama que cubre la nariz y la escama preocular, que es la escama que está antes del ojo, que es esta escama que está aquí en azul. Y la escama l'oreal es esta roja de acá que no la vemos aquí en las corales. Y normalmente, como ya les había mencionado antes, las corales tienen una cabeza que no se diferencia del cuello, entonces es una cabeza bien pequeña como en forma de bala. Entonces aquí voy a mostrar, se ve más o menos bien, entonces aquí una cabeza más, un cuello relativamente bien diferenciado, la cabeza no es redonda, en esta falsa coral se ve aquí como el hocico cuadrado, igual en esta otra falsa coral, ¿cierto? Aquí el cuello es un poco más marcado, mientras que en esta coral, si ven bien, el cuello no es tan fácil de diferenciarlo. Tal vez esta no es la característica más fácil, pero entonces vamos a empezar a hablar de los colores, que es como lo que más dudas genera y tal vez una de las herramientas que mejor puedan ayudar a diferenciar las corales verdaderas de las falsas. Entonces primero hay que decir que todas las corales tienen anillos, casi en todas, podría decirse que en el 80 al 90% de las especies los anillos son completos, como se puede ver acá, estas son fotos del vientre de las serpientes, entonces se ve que los anillos se cierran en el vientre, se cierran en la parte de la barriga, mientras que en muchas, la mayoría de las falsas corales, los anillos no se cierran en la barriga, ¿cierto? Aquí tenemos dos falsas corales. Bueno, entonces para Colombia tenemos que hay cuatro patrones de coloración general para identificar las corales verdaderas de las falsas, ¿cierto? Entonces las que tienen estos patrones de coloración normalmente son corales verdaderas, las que no lo tienen normalmente son corales falsas, pero vamos a ver que hay algunas falsas corales que imitan muy bien a las corales verdaderas y pues es casi que es muy difícil, a veces hay que tenerlas casi que en la mano para llegar a identificarlas. Entonces el primer patrón de coloración es el que se llama bicolor, ¿cierto? Entonces todos estos patrones de coloración hacen referencia al cuerpo y no tanto a la cabeza y a la cola. Entonces estas corales bicolor tienen anillos negros alternados por blanco o por amarillo y en algunas por rojo a lo largo de todo el cuerpo. En esta coral particular, que es la más conocida como rabo de ají, normalmente son negros y blancos los anillos con la cabeza y la cola, con anillos colorados, por decirlo así, que en este caso son rojos, bien diferentes de los anillos del cuerpo. Entonces dentro de este patrón de coloración tenemos cuatro especies, Microrus mipartitus es como la de más amplia distribución, se encuentran en casi toda la región andina, el Caribe, el Pacífico, mientras que estas otras tres especies son estrictamente de la región Pacífica. Luego tenemos el patrón de monadas o la clave rana, ¿cierto? Este patrón se llama de monadas porque hace referencia a los anillos negros que hay entre los rojos. Entonces quiere decir que hay un anillo negro entre los anillos rojos. Cosa que no se cumple en la mayoría de las falsas corales. En este caso tenemos esta que tiene dos anillos negros entre los rojos. Como pueden ver acá. Entonces no se cumple esa regla de un solo anillo negro entre los rojos. También se utiliza la clave rana que quiere decir rojo, amarillo, negro, amarillo. Y vuelve rojo, amarillo, negro, amarillo. Y esa es una clave que normalmente y como ya les había mencionado en el patrón anterior, solo se cumple en el cuerpo. Muchas veces, la mayoría de las veces no se cumple en la cola. Como en esta cola de acá que simplemente son anillos negros y amarillos. Y en algunas ese color amarillo puede ser reemplazado o puede ser ese color claro no es amarillo sino que es blanco como en esta coral de acá. ¿Cierto? Entonces rojo, blanco, negro, blanco. ¿Cierto? Entonces es un solo anillo negro entre los rojos. ¿Cierto? Y este es uno de los grupos con mayor diversidad para el país con alrededor de 12 especies conocidas. Esta realmente es una especie de color. Aquí hay un error. Luego tenemos las corales de triadas que igual que en el caso anterior hace referencia a la cantidad de anillos negros que hay entre los rojos. ¿Cierto? Entonces triadas quiere decir tres anillos negros entre los anillos rojos. Entonces uno, dos, tres, entre los rojos. Igual en este caso un, dos, tres, entre los rojos. Para resumir este caso de las monadas y este caso de las triadas uno podría decir que las que tienen anillos negros impares entre los rojos corresponden normalmente a corales verdaderas. Y dentro de este grupo de triadas se conocen alrededor de nueve o diez especies para el país principalmente en la región cisandina, o sea, en los llanos y en la Amazonía. Finalmente tenemos unas corales que actualmente se clasifican dentro del género micruris pero en muchos, en mucha literatura antigua y en alguna actual todavía se conocen como leptomicruris y son las corales verdaderas de anillos incompletos. Entonces como pueden ver acá hay algunas especies que los anillos no se alcanzan a cerrar en el dorso. ¿Ven? Pero tienen los anillos en la parte ventral y parecido a las corales de monadas tienen la cola y la cabeza con anillos colorados por decirlo así que pueden ser rojos o naranjas como en este caso. Para el país hay tres casos son corales muy pequeñas y son para el país hay tres especies son especies muy muy pequeñas normalmente no pasan de 40 a 50 centímetros y son muy difíciles de encontrar y al ser animales tan pequeños es muy difícil que causen accidentes envenenamientos. Y finalmente dentro de los elápidos no es una serpiente coral pero está emparentada está la serpiente marina que es característica porque tiene este patrón azul y amarillo tiene una cola aplanada porque eso le permite su vida en el mar y solamente se encuentra en el Pacífico como ya les dije. Entonces aquí volvemos como al juego entonces esta es verdadera o falsa ¿cierto? Entonces en este caso podemos ver que esto es una coral verdadera es una Micruris du Merilli que es común principalmente en las tierras bajas del Magdalena Medio en el Urabá en el Pacífico en algunas regiones del Caribe se le puede ver escamas grandes la cabeza no muy bien diferenciada del resto del cuerpo esta este caso es una de las trampitas ¿cierto? Entonces esta serpiente tiene un patrón de coral verdadera lo que yo les había mencionado en algún momento que hay algunas que imitan muy bien a las corales verdaderas tiene un solo anillo negro entre los rojos o sea que podría ser una coral de monadas sin embargo la delata el ojo grande que tiene y la cabeza muy bien diferenciada del cuerpo además es una serpiente que aquí se ve que es un poco robusta entonces se puede diferenciar pues de las de las corales verdaderas de monadas o sea que a pesar del color de tener la coloración no no es una coral verdadera entonces es por eso que lo ideal es siempre utilizar por lo menos dos o tres características para hacer la identificación de la serpiente no solo una o sea no se puede uno ir siempre con el color o con el tamaño de la cabeza o con el ojo si se articulan por lo menos dos usted ya tiene seguridad de que es una serpiente realmente venenosa esta acá es una serpiente relativamente común en el país principalmente en las zonas bajas es una serpiente que la gente le tiene mucho miedo le dicen madre coral o sanguinaria en algunas regiones y la matan mucho porque creen que es de lo más venenoso es una serpiente muy vistosa al ver esos colores rojo intensos pero la realidad es que no es una coral verdadera no tiene ningún tipo de anillos ni en el dorso ni en el vientre la cabeza está bien diferenciada del cuerpo los ojos son grandes y es una serpiente realmente muy calma y que rara vestir a morder aquí de nuevo tenemos una falsa coral tiene dos anillos negros entre los rojos tienen un ojo grande y la cabeza bien diferenciada del resto del cuerpo esta es otra de las serpientes que podría decirse de las más comunes en el país es una cazadora se llama de nuevo tiene anillos rojos y negros pero no están formando anillos completos mire que los anillos algunas veces están desfasados tienen la cabeza no está en forma así de bala y redondeada los ojos son saltones y la cabeza está bien diferenciada del cuerpo esta esta coral de acá es una coral de triadas esta es una coral que se encuentra en el Magdalena Medio principalmente como en la región de Santander y Cundinamarca de unas zonas más bien secas se llama Micrurus angilensis es endémica del país o sea que solo se encuentra acá y como pueden ver pues la cabeza redondeada los anillos entreados esta de acá tiene la particularidad que los anillos que se colorados por decirlo así no son rojos sino que son de color naranja y aquí cabe resaltar en esta que es una coral verdadera que los anillos pueden ser de diferente tamaño normalmente en los otros patrón en las otras fotos que hemos visto los anillos negros suelen ser más pequeños o más o menos del mismo tamaño que los rojos mientras que en esta los anillos negros son mucho más grandes que los colorados pues en este caso los naranjas entonces una coral de triadas tiene un, dos, tres anillos negros entre los anillos de colores vivos o colorados bueno entonces esas son las herramientas y con eso se puede hacer una identificación de las serpientes que causan el accidente o cuando uno las ve en campo sin embargo no siempre los animales que causan el accidente se pueden ver o la gente cuando llega al hospital no lo puede describir bien entonces para hacer una identificación además de pues obviamente utilizar otras herramientas cuando hay un envenenamiento de la parte clínica y eso que ya se abordó o se va a abordar en otras charlas también se puede llegar a hacer una identificación muy general de quien causó el accidente con base en la huella que las serpientes dejan al portero entonces dentro de las serpientes tenemos cuatro tipos de dentición cuatro tipos de dentición basadas en los dientes que se encuentran en la maxila hay que aclarar que las serpientes en la parte superior de la boca tienen cuatro hileras de dientes cierto estos que están aquí en rojo son los dientes maxilares y aquí estas hileras del medio podrían llamarse de alguna forma los dientes del paladar entonces nosotros vamos a basar en cómo son los dientes de esta región entonces todas las serpientes tienen dientes todas las serpientes mudan esos dientes esos dientes se van cayendo y se van reemplazando sean dientes o sean colmillos cierto entonces el primer tipo de dentición se llama dentición aglifa que quiere decir aesin glifos es colmillo entonces son que no tienen colmillos tienen dientes pero no tienen colmillos entonces a este grupo pertenecen las boas y muchas de las cazadoras y aquí les voy a mostrar como un videito del cráneo de una boa entonces las boas suelen tener los dientes relativamente largos que no son colmillos porque no hay no ayudan a inocular el veneno pero esos dientes pueden generar unas heridas que pueden ser significativas y el otro grupo que tienen las serpientes que son consideradas que no son de importancia médica no digo que no son venenosas porque ellas poseen veneno y lo pueden inyectar sin embargo no causan accidentes que puedan poner en riesgo la vida de las personas es la dentición o pistoglifa que quiere decir que tiene un colmillo o unos dientes alargados en la parte posterior de la maxila entonces como se puede ver aquí en este en este cráneo en 3D ¿cierto? es un colmillo aquí en la parte posterior y ese y ese colmillo puede ayudar a la inyección del veneno entonces ¿qué debemos? que ese tipo de dentición es propio de boas principalmente y algunas cazadoras en el caso ideal ¿cómo quedaría una huella? quedarían marcadas las cuatro hileras de dientes de la parte superior ¿cierto? como se ve en este esquema acá estos serían los dientes maxilares y estos los del paladar o en esta mordedura acá que se ven los dientes laterales las cuatro hileras bien marcadas aquí se ven otras otras imágenes obviamente como los dientes generan una herida va a haber salida de sangre luego tenemos la mordedura por las opistoglifas que son las que tienen el colmillo en la parte posterior en un mundo ideal la huella quedaría similar al de las aglifas o sea las cuatro hileras con una con una orificio ensanchado en la parte posterior sin embargo como esta es un serpiente la mayor muchas de estas serpientes son pequeñas rara vez alcanzan a llegar a morder con el primer mordisco alcanzan a inyectar el veneno la mordida el colmillo posterior no alcanza a llegar a inyectar entonces muchas veces lo que ellas hacen es como un proceso de masticación para llegar hasta allá cuando quieren morder cierto entonces lo otro que pasa que puede ser parecido con las corales es que se quedan pegadas porque claro también todos los colmillos de las serpientes están curvados hacia atrás como para asegurar que la presa vaya hacia adentro cierto hacia para que se la vayan a tragar entonces muchas veces la huella que queda es que la gente la jala y genera rasgaduras como en este caso y como en estos casos de acá luego tenemos los dos patrones de dentición de las serpientes que son venenosas de importancia médica entonces la primera son las serpientes proteroglifas que es el tipo de dentición que tienen las corales que es un colmillo pequeño y fijo en la parte de adelante porque en estos esquemas vemos dos colmillos porque los colmillos se van reemplazando cierto entonces a veces no se ha caído un colmillo y ya salió el otro sin embargo hasta donde se sabe solamente uno de los colmillos inyecta veneno entonces puede que tenga dos hay casos pues extraordinarios donde se pueden ver algunos más pero normalmente solo tienen uno entonces aquí vemos en este en este scan tridimensional de un cráneo de una coral entonces un colmillo pequeño y fijo en la parte de adelante de la maxila mientras que las víboras es el caso más particular cierto ellas tienen un colmillo largo y plegable en la parte de adelante entonces en este en este video de la imagen en 3D vemos que hay un colmillo hacia abajo y otro que está plegado es por eso mismo que ellas pueden plegar y sacar sus colmillos a voluntad o sea ellas lo sacan cuando por ejemplo van a morder cierto entonces ahí se ve aquí está desplegado y en el otro está plegado el colmillo entonces en el caso de las corales como ya les había dicho tienen una cabeza pequeña la apertura bucal es también muy pequeña y en un mundo ideal digamos que también se verían las hiledas del medio pero normalmente no se ven solamente se verían los dos orificios sin embargo aquí bueno aquí podemos ver una imagen de los colmillos de una coral de agua microchurinamensis que son realmente muy pequeños comparado con con la con la boca y con el tamaño de la serpiente sin embargo es una de las serpientes que tiene uno de los venenos más potentes por decirlo así o que actúa más rápido entonces ¿qué se ve cuando hay una mordedura? normalmente se ven dos orificios pequeños y muy juntos hay ocasiones donde no se llega ni siquiera a ver los orificios y se ven como dos picaduras de mosquito como en este caso de acá y aquí dos orificios muy pequeños y muchas veces no se ve como que haya una salida de sangre porque estos venenos normalmente no alteran la coagulación de la sangre y las heridas son muy pequeñas y se pueden secar rápido sin embargo esto ya es suficiente para inyectar veneno que pueda poner en riesgo la vida de las personas ¿cierto? ya con las viboras el caso es diferente ¿cierto? entonces ellas cuando muerden realmente no muerden así como quien dice como cuando uno muerde una manzana sino que ellas básicamente lo que hacen es dar un golpe entonces ellas lanzan y con los colmillos así golpean obviamente hay como un cierre un poco el cierre de la boca para enganchar los colmillos pero no es como una mordedura así entonces ¿qué se ve? normalmente se ven los orificios de los colmillos que tienden a ser más separados y muchas veces continúan continúa saliendo sangre por las características del veneno aquí vemos otra vez los colmillos de una víbora es una mapanada vean que aquí por ejemplo en este caso ya tiene dos colmillos de un lado y un colmillo del otro entonces puede pasar que tenga solo un colmillo o solo desplega un colmillo a la hora de morder y entonces solamente se vea un orificio ¿cierto? como en estos dos casos pero normalmente se ven dos orificios como son en estos casos aquí por ejemplo vemos salida de sangre y dependiendo de la distancia entre los colmillos uno podría llegar a decir si es una serpiente adulta si es un juvenil y eso puede tener implicaciones en el tratamiento que después serán discutidos en otra charla con el médico entonces ya para cerrar hay que recordar que normalmente la identificación que se hace con dos o más características ¿cierto? rara vez solo en el caso de las víboras cuando usted vea una fuceta termoreceptora es claro que es una víbora de resto utilice siempre por lo menos dos características para identificar las set ¿cierto? tome mano de todas las herramientas que se vieron y ante la duda siempre es mejor consultar o sea no no siempre se puede estar seguro de qué causó el accidente a veces es realmente difícil identificarlas entonces esto me lleva a mostrar esta diapositiva que es tal vez una de las más importantes la Liga Nacional de Toxicología tiene gente todo el tiempo atendiendo y nosotros pues digamos que tenemos un grupo de WhatsApp en el que estamos haciendo una identificación de animales y de imágenes que les llegan a ellos casi que en tiempo real todos estamos respondiendo a medida que van llegando las imágenes estamos ayudando a la identificación entonces en estos casos nunca es bueno tomar medidas apresuradas para generar un tratamiento obviamente que tienen que ser lo más rápido posible pero en el caso que haya dudas siempre comunicarse con la Línea Nacional de Toxicología y allí se va a prestar una asesoría mucho más completa porque están encargados básicamente de atender esa problemática ¿cierto? y finalmente toda esta información y mucha más está en un curso que es gratuito que está online del Instituto Nacional de Salud donde se habla de todo de biología prevención identificación el manejo del accidente todo eso está en ese curso virtual es gratuito se genera un certificado y lo puede hacer cualquier persona entonces digamos que es una herramienta adicional para para aprender más y ampliar el conocimiento sobre esta temática básicamente eso era lo que les venía a hablar digamos que pueden contactar siempre a la dirección de producción y a la hacienda Galindo y Serpentario a través de del encargado ¿cierto? que es Francisco Ruiz y bueno ya atendería preguntas si las tienen ¿no? ¿Aló? preguntas bueno aparentemente no hay no hay preguntas siempre se pueden comunicar al al correo que les di bueno era lo que les venía a contar hoy Luis Fernando estoy revisando estoy revisando por acá las preguntas en nuestro chat en directo de YouTube pero no no tenemos preguntas parece que el tema quedó completamente claro igual la recomendación que usted nos daba es visitar pues la página que la pueden seguir viendo en esta transmisión y en las líneas de contacto que usted nos mencionaba pero por ahora no tenemos ninguna ninguna otra pregunta o preguntas como tal no sé si tiene algo que adicionar doctor o podemos ir cerrando la sesión de hoy no ya podemos cerrar yo creo que es básicamente eso si siempre una identificación adecuada va a llevar a un tratamiento adecuado y a la mayoría pues obviamente siempre de los pacientes entonces digamos que un paso muy importante toda esta parte de identificación que no se puede llevar como a la ligera bueno perfecto doctor muchas gracias por su intervención gracias también a las personas que estuvieron presentes en nuestra transmisión recuerden que pueden volverla a repetir si quieren en nuestro canal de youtube ahí estará el enlace siempre para que compartan el video y a usted doctor me dicen por acá que todo está muy claro y muy buena presentación dice guillermo gonzález y bueno diferentes personas también que nos escriben y nos saludan a través del chat de youtube pero hasta el momento todo claro entonces doctor muchas gracias por su presentación el día de hoy listo muchas gracias a ustedes por la invitación bueno gracias gracias compadre excelente trabajo muy bien muy clarito todo muchas gracias bueno saludos darío hasta luego un abrazo gracias un abrazo y feliz noche para todos hasta luego saludos chao igualmente gracias gracias también a los que estuvieron conectados a nuestra transmisión de youtube feliz noche hasta luego un abrazo un abrazo